Hola gente de youtube, estamos aquí en un nuevo video, hoy estamos aquí en el modo de carrera número 15 Bueno, aquí estamos viendo, yo no estoy ahora jugando, es cuando hice una grabación porque ya está Bueno, en el último episodio yo dije que iba a subir la división, como ven acá está subida, voy a dejar una pausa La subí, ¿Cómo? Drembleed estafa las monedas Me estafó No se recordarán en unos capítulos que yo dije, para subir al 45 de estadio, 40.000 visitantes, bueno 40.000 personas en el estadio necesitabas 3.000 Yo voy, bueno, voy a mover algo, subo y llego a los 50.000, no, sí 50.000 era, 50.000, con 1.000 Y si recordarán tenía como 2.000 ya, ya con eso, y lo hice, y bueno subí un poco, no, era 45, sí, porque después lo subí a 50.000 Bueno, lo importante es que ya estamos aquí, es la división number 2 Esta cosa de record de Movisen está horrible Pero como ven ahí está Kevin De Bruyne después de su debut, Mugosa está bien Esto está bien este partido, creo que lo ganó Fue, costó, eh Costó ganar Costó mucho ganar Mugosa Jugando bien, no estaba nada mal Pero el portero bien Aquí un gol de Ahí está Un ataque Ahí va Creo que en esta jugada Me piden sacar a Mbappé, pero no lo hago La defensa que tenemos es muy buena, eh Con Anderbader, con Siovat, y los laterales Ni hablar de esos Y ahí está La misma jugada de antes Porque es la misma de antes Vamos, Kevin De Bruyne Ahí, ahí, ahí Mugosa Y Mugosa mete el gol Bueno, nada más 2-0 Nada más Bueno, este anuncio Bueno, aquí Siempre lo adelanto Porque yo también voy a jugar Me demoro aquí 30 minutos Creo que un día hice como 50 minutos Y lo resumí en 5 minutos, creo Nada más Ganamos aquí el partido Nada más Bueno, segundo partido Ya hemos ganado Aquí las monedas Que también las saltamos Aquí, segundo partido Creo que este era la copa Vamos a revisar si era la copa Aquí está nuestro equipo Ya Se me lesionó Samata Creo que Samata ya estaba lesionado Desde antes, creo Y Gerny también Gerny en el otro capítulo Se me lesionó Y como Gerny Lo uso como delantero Ahí está Ahí ocupo A Billing Ahí como centro defensivo Porque Kevin de Bruno Ahí Pastore Está haciendo un buen partido Aquí Nada Aquí Revisando si no hay nada Bueno Y siempre se me olvida A ver si este partido Vamos a ver Vamos a ver Por favor No Es división Bueno Este partido Se termina fácil Contra el Valencia Aquí está el Valencia Aquí vemos Que está Onana Andres Onana Bueno Aquí está el equipo Ya que Pastore Juega bien En serio Tienen que verlo Mario Si nadie me ve a Mario Es porque Yo lo uso Muy revulsivo Si el partido Está difícil Si el partido Está difícil Uso a Mario Pero si no Lo dejo ahí Bueno Copa Este equipo Está muy difícil Más el portero Nuestro No es tan bueno Me echan goles Algunos Bueno Aquí Vemos que ya tiene un gol Aquí le vamos a ganar 3-0 Pero el otro equipo Creo que hizo 4 Entonces vamos segundo Clasificamos igual Bueno Aquí Hoy pensé que Bueno Aquí tenemos A Erling Haddan Mirad las monedas Que tengo arriba Y mirad El precio Nada que decir Voy a Bueno Nada que decir Pero Aquí estamos Esto ya es juego Esto es juego Aquí estamos con Antes de Después de ese partido Me toco No Jugué otro Creo Si jugué otro Bueno Ya están viendo aquí A Erling Haddan Capitán Y Haddan Quiero decir algo Si el El capitán Es Haddan Y Stones Lleva el 16 Y si recordad En usaba el 9 Haddan Lleva el 9 Actualmente Haddan Lleva el 9 Para mí Para mí es un buen Delantero Y se merece Bueno Pero Ya tienen Bastantes Delanteros Ya se están Sobrando Los delanteros Me sobran Y perfecto Que me sobren Porque Si se me lesiona Alguien Está bien Pongo así Así Stones Es el más bajo De mi equipo Actualmente Si Es el más bajo Pero no lo vendo Por cariño Bueno Creo que aquí Hay que hacer cambios Bastantes cambios Voy a bajarlo un poco Y creo que Este tío va a jugar Con Stones Centro Defensivo Lleva el 7 Este jugador Ya estamos Tenemos izquierdos Lo que necesitamos Es de izquierdos Y acá está Primer partido De la copa Oro Ya no es copa plata Copa oro Le vamos a dar Mi equipo está cansado Lo sé Pero Esta capa Capa es un buen jugador Vamos Mbappé Erling Haaland Que si Por si los preguntas Puede hacer falta Si puede Y gente Van a tener Vídeo Como con Kevin De Bruyne Pero después De este video Porque este es el último video Que me faltaba Por subir Porque el otro Ya estaban subiendo Antes Los Como dije Ayer Ayer subí Tres Creo No Uno Dos Lo subí hoy Y No Hoy se van a subir Tres videos No se van a ilusionar Que estos son Estos partidos No voy a grabar Tres partidos Siempre O tres capítulos Uno Porque yo Ya quería No me gusta Dejar videos No me gusta Dejar videos Ahí Abandonados Y eso Por ejemplo Este video Es el primero Si quiero Subo otro Si quiero Subo otro Aprovecho este momento Porque tenía el estadio Máximo Bueno Estadio Ay Erling Haaland Buen delante Lleva tres goles En esta temporada Es el máximo goleador Creo Vamos Haaland Intentamos meter 20 Con él Es lo que dice el juego No lo digo yo Lo dice el juego Vamos Sé que no he usado Esa posición He usado Reposiciones Que me pueden servir Como Mbappé Centrocampista MD Pero no sirve No No sirve Prefiero Pastore No Prefiero A Mbappé Como delantero Para que apoyen A Haaland Y eso Ay 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 Vamos Yo desde antes Yo estaba buscando a Haaland Ya lo vieron en el capital Antero Que yo dije Que ella Quería Haaland Yo pensé Que no estaba grabada La parte Que me tocó Haaland Eso yo pensé Desde ahora Pero Bueno Si vieron Si vieron el video Especial Que hice De Kevin De Bruyne Lo voy a hacer Con El mismo Pero con Haaland Muy distinto Obviamente Va a ser distinto Obviamente Con las recopilaciones Como me tocó Y eso Fallo esa ¿Cómo puedo fallar ¿Cómo puedo fallar eso? Aquí metamos la copa Oro Que aquí Te eliminan el tiro Vamos Haaland Voy a poner Voy a poner a Mario Voy a poner a Mario Porque lo necesito Kevin De Bruyne Igual necesita entrar Y Gumosa Voy a poner a Gumosa Gumosa está mereciendo Es un poco el titularismo Creo Capitán Capitán Bueno El segundo va a ser Sergio Roberto Vamos Está siendo muy difícil Pero por favor Jale Vamos 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 Gonzo Gonzo Vamos Mbappé Corre 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 Casi Se lo robamos Está siendo demasiado difícil Vamos Pastore 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 Vamos Haaland Lo mato No Otro palo Otro palo Uno Dos Y el otro Buena 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 Sergi No Kevin Vamos Ganamos Costó 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 Pero el cambio sirvió Bueno Ganamos Eliminamos Al Bilbao Athletic De Bilbao Fin del partido Vamos Bueno 37 Voy a aceptar esto No lo van a ver Obviamente Le voy a hacer una pausa Bueno Y después De eso 74 Monetas No está mal Bueno Si Ganamos Aquí Ya no me importa Ni un jugador Excepto Si fuera Ambidiestro Centrocampista Ambidiestro Centrocampista Y Baratito Exijo mucho No sé Bueno Obviamente Voy a sacar Estos jugadores Que no son De esa posición Su posición Natural Haaland Va a seguir jugando Puedo poner Warnet Obviamente Pero Mugosa Para mi Necesita Igual Puedo poner Armani Obviamente Lo ocupo aquí Lo ocupo allá En cualquier posición Me sirve Bueno Si vieron que hice una pausa Porque se me pegó El juego Bueno Pensé que tenía el mismo nombre Este con Anderbader Bueno Jugamos contra Leibar Como verán Aquí el máximo goleador Que tenemos Si vamos A la liga Máximo goleador Es Errin Haaland Y Mugosa Con tres Para que vean Que Haaland Mete goles Bueno Killian Espero que Haaland Sea un buen Delantero En el futuro Uy Por favor Por favor Killian Bueno Me quise lucir Un poco Me quise lucir Pero teníamos Una oportunidad De ahora Y no la aproveché Haaland Bueno Mide 1 1.94 Creo que Mide Vamos Haaland Bueno Mbappé Mbappé Cualquiera de los dos 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 Bueno Vamos Haaland 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 Killian Vamos Con Killian Killian La delantera Jóvenes La delantera De los jóvenes La delantera De los tres Estrellas Falta Vinicius Nueva Me gustaría Tenía a Valverde Que tal Fede Valverde Vinicius Uy Estaría muy Pero muy bien Oh Pero bueno Ah bueno Pero Le pegué Horrible Es que lo tenía Sedolísimo Ahí está Haaland Ahí está Haaland Metiendo El gol Mirá el error Deportivo No sé Cómo poner El título Para el nuevo El nuevo video Que voy a colocar Para Haaland Vamos Vamos Uy Imagina ahí Que Killian Gana Killian Gana Killian Killian Ay Pero Killian Hay Casi Bueno 2-0 Nada mal 2-0 Nada mal En la segunda división Vamos Vamos No Dime Eso no fue ni Nada eh No fue nada Debe ser falta Y penal Y todo Lo demás Y encima Fallo en el centro Fallo en el centro Vamos Vamos Hace tiempo Que no haces un gol Hace tiempo Que no haces un gol Era el único Izquierdo aquí Vamos Haaland Bueno Que 20 Prueba Lo matemos Creo que Voy a poner A Pastore Que viaja aquí Y Pastore Por Mari Mari aquí Y Vipsal acá Y Gonzo Por ahí No Bueno Es que Anbisima Vamos Haaland Ay Haaland Ay Erling Se asustó El rival Se asustó Orillana Bueno Ángel Ángel No es delante Ah Es que Cono No creo que No es delante Creo Mario Vamos Mario Mario Aquí Mario Como Los demás Están cansadísimos Esa es la ventaja Por tener a Mario Mira Por ejemplo Espero yendo aquí Todos Están lentos Así Así No avanzamos Nunca Pedro León Estamos leyendo Contra Jugadores De Primera División Bueno Aquí el NMP El mejor jugador 76 Bueno Pausita Bueno Estamos aquí En la tienda Y vemos que Está Ben Depeyer Pero Es demasiado caro Y tampoco Es tan bueno Hasta Orilli Se ve mejor Tiene más disparos Sí Pero no Bueno Champions Mugosa Creo que Tiene que jugar Haaland Está súper cansado Mario Lo dejamos ahí Pixel Bueno Billink Lo dejamos ahí Creo que Ernie Lo vamos a dejar ahí Y bueno Jugamos Bueno Hasta mi equipo Con 19 victorias Como primer lugar Y una de bronce Y el equipo rival Uh Bueno Se ve fácil Se ve fácil Por el portero Nada más Pero mi Tu portero también es horrible Gracias por decirlo No hubo presupuesto Tupa más Mugosa Vamos Mugosa ¿Vas por el hat-trick? Sí o no Eh Si vieron en el partido El capitán anterior Con el Real Madrid Le ganan Le echamos un gol Hasta con Gomis Nuestro portero Uno No es entrar El portero Vamos Disney Tengo que ir ahí Que en este momento No hubiera portero Uy Pero por qué La devolví Boludo Y la devuelve Encima Mbappé Mugosa 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 Carvalho Pum Lo veis dentro ¿Por qué siempre se ve dentro? Vamos Bueno Quiero en este partido 5-0 Un 5-0 No cuesta nada De 0 Un 5-0 Vamos Kevin Mugosa Kevin Kevin De Pruing Vamos Vamos a Sergi Bueno Ahí marcando Para que no den El pase Al delantero Vamos a Sergi Ahí Ahí Robando balón Bueno Pan Mugosa 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 Está valento 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 Talento Mugosa Ahí Estoy yo Diciendo ¿Qué es La hora Boludo? ¿Pero qué Hace? Uy Pero Pero Bueno Creo Que ¿Qué es Esto? Ok ¿Gestionamos El equipo? Eh Mario Mario Lo ponemos Haaland No Gernir Vamos a ver Vamos Mario 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 Bueno Mugosa Buen jugador Mugosa Mario Vamos a intentar Marcar con Bueno La voy a sacar Para afuera No quiero arriesgarme Pero vamos a hacerlo Vamos a marcar Con una partera O mejor no A pesar de que tenemos la oportunidad Tenemos la oportunidad No la malgastaré No la malgastaré Zen ¿Por qué no? Con una Ozone No No Bueno Vamos a sacar Zamata No Pacheco 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 Vamos Mugosa Oh Kevin Killian Kevin Bueno Me hubiera convencido Más Un Marjoles Pero No se va a hacer Si Mira este jugador Mira este jugador Mira este jugador Mira este jugador El Disparo Es lo que le falta Eso si Mario Uy pensé que era el Árbitro Pensé que era el Árbitro Pero no es el Árbitro Pero tampoco Gerni 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 Pum No killing Y le pego Con todo El cuerpo Pum Y le pego De lejos Encima Bueno 3-0 Nada mal Bueno Un 3-0 No está mal 2-0 Más moneditas 142 Moneditas Bueno Segundo lugar Ah que marcaron Me encanta Me encanta Este juego Me encanta Bueno Creo que lo dejaré hasta acá Nada malo Bueno Creo que voy a hacer que descanse Kevin Y Mucosa Que lo haya bien Bueno Gente Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Para no perder Para no perder Nada de esto Bueno Vamos a mejorar Un poco el estadio Que nos falta Un poquito Vamos a mejorar Esto Espera Ay Bueno A ver si Ay Espera Espera No Espera Espera No Espera Espera Este no Tampoco A ver Necesitamos algo Baratito No Pero bueno Hacemos esto Nomás De nivel Pum Y Pum Y Pum Bueno Necesitamos 900 Para la siguiente Para la edición Number one Bueno Espero que te haya gustado El video Dale like Suscríbete Para más Y pronto El video De Jala Muchas Muchas gracias Chau